El maíz tardío sigue ganando protagonismo en los lotes de todo el país, en un año seco, un año niña. Estamos con Ricardo Ortega, gerente de cultivo de maíz y de girasol, también de BAF, que nos va a comentar cómo ve este escenario. Bueno, la Argentina está atravesando por una sequía muy importante. Seguramente traerá como consecuencia que se modifiquen los planes de siembra. La superficie de maíz tardío va a aumentar. Hoy los márgenes del cultivo son muy buenos. Y BAF cuenta con toda la herramienta para el cultivo de maíz. Recientemente lanzamos dos híbridos al mercado, que tiene un altísimo potencial de rendimiento. Estamos muy contentos con estos dos híbridos. Dieron muy buenos resultados en las diferentes redes de ensayo del país. ¿El maíz tardío le gana terreno a la soja, al maíz temprano? No, principalmente al maíz temprano. Igual hay desafíos ante este cambio, que es por ejemplo el tema de los insectos. Hay una amenaza de, por ejemplo, el gusano cogollero. ¿Cómo se preparan para enfrentar eso? La problemática de los insectos viene creciendo año tras año. Nosotros hoy contamos con una muy buena herramienta, un insecticida que se llama Pirate, es un pirrol. Es un producto que se utilizaba mucho en cultivos intensivos. Recientemente se comenzó a utilizar en cultivos extensivos, con un muy buen control en cogollero. Y como lanzamiento futuro tendremos el Davantor, un nuevo insecticida, un nuevo modo de acción, ideal para rotar activos cuando se quiere hacer un manejo de resistencia. También apuntado al epidópteros. Y las malezas siguen siendo una problemática en todos lados, ¿no? Las malezas es la problemática de la mayoría de los cultivos. Yo quisiera destacar dos productos que nosotros tenemos. Uno es el Sidoapac, que se utiliza en preemergencia de maíz y de soja, ideal para el control de yuyo colorado, rama negra, gramíneas, que son las principales malezas prácticamente del país. Y también en el segmento de poemergencia, destacar al Convey, al ya conocido Convey, que tiene sus años en el mercado. Pero cada vez se consolida más como líder en ese segmento, sobre todo para control de malezas que tienen un difícil control, como sea la usina. Igual, en esta ampliación de portafolio de BAF, es importante que el manejo empiece desde la semilla, y una semilla buena. Por eso, los tratamientos de semillas son una oportunidad para acercarse al productor y estar en ese primer momento de la siembra, ¿no? Exactamente. Es fundamental que la semilla reciba la cantidad justa, la dosis justa de producto, para que sea más eficiente. Hoy BAF cuenta con una plataforma integral de semillas. Tenemos máquinas de tratamiento profesional, tenemos inoculantes, polímeros, tenemos el poncho, que es el insecticida que más se utiliza en la Argentina para el curado de bolsas de maíz. Y eso va de la mano con estrategias de digitalización, para justamente ser exacto en la dosis justa, y también en la densidad de siembra. Bueno, todas las posibilidades que da el manejo hoy digital. Claro que sí, todo esto se complementa con una plataforma digital que se llama Sarvio, tiene sus años en el mercado, tenemos mucha experiencia, en donde tenemos Sarvio Field Manager, una herramienta que permite gerenciar lotes, Sarvio Scouting, que permite, con el simple hecho de tomar una fotografía, determinar si es una maleza o una enfermedad. Hoy BAF se va convirtiendo o consolidando como una compañía cada vez más robusta, que tiene todas las herramientas que necesita el productor, en un ambiente sustentable. Está claro que el maíz tardío se viene con todo, pero hay que ajustar muchos detalles y muchas cuestiones de manejo para que esos rendimientos sean los esperados por los productores. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.